ICC TEST 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 Ya viven el Top Kids 16770 D6, 11.13, 8.000 veces, yo tengo 1.200, yo tengo 1.200, yo tengo 1.200, yo tengo 1.200. No se mueven en su... D6, 2 jugadores más. D6, 2 jugadores más. Ah, puede empezar así. No, no sé. Ahí el bot. Ahí déjame, espero para ver quién es. No, espera. En línea 6, 1, 3, 4, vamos, cojo. 7, ya entra otra. Ya entra otra. ¿Ya? 7, en línea, ahí está. Te la voy a... Si estuviera de Clipper, ya voy a empezar. Ponme la compu de Aruba y... Es que es de meta. ¿Qué es de meta? Qué pie. Se van a matar todo el tiempo. ¿Por qué se quedan ahí? No sé. Me dan miedo. Son bots. El línea 7. El es... El es 1, 2, 3. Uy, qué raro. No. Son bots. Estos bots. Estos bots. Pero está raro. Hay que tomar una foto. Ah, sí. Toma, toma. El tengo que tomar una foto. 1, 2, 3. Creo con... Los crones. Sí. Ahí, ahí ahora también igual. El línea 7. Sí, estamos. Sí, estamos todos, ¿no? Me avisan. Deje. Guardo mi imagen. Sí. Yo la salvo con F2. Y se guardan automáticamente. Sí, en la carpeta de .1. O sea, la Minecraft tiene el 4 más foto. Mira, aprieta F2 y te va a decir... Save the screenshot o algo así. Qué raro, coño. En ese... En ese 1, 2, 3. Era mierda. Qué raro. Esto no se mueve. Esto no se mueve. El mago no se mueve. Este no se mueve. Qué raro, coño. Nadie había explicado hasta que Chris me dijo. Yo tampoco. ¿No hay nadie allá afuera? No. No, nada. No. No, ni...